¡Suscríbete al canal! O fanáticos de cosas tan específicas como películas filmadas en Italia en el año 54. Todo puede ser. ¿Y cómo se explica el fenómeno fan? No tiene explicación. Es tan irracional como una milanesa de soja con sabor jamón. De la que soy fan. Y también comportamientos muy extraños. Desde regalos millonarios hasta mudarse a la puerta de la casa de sus ídolos para verlos salir todos los días. Están quienes comparten el cholulismo por alguien o los que son fans del fenómeno fan. Una mamushka de fans. En la historia también hay fans. Obviamente, Cabral era fanático de San Martín. French de Beruti. Sarmiento de los Higos. Y vos, que ya te estás haciendo fan de este programa. Sch ourtamos. ¡Claro que eres un gran marino! ¡Claro que eres un gran marino! ¡Claro que eres un gran marino! ¡Alaro que eres un gran marino! ¡Esto te está haciendo fanaticas! ¡Esto te está haciendo fanaticas de este programa! Si usted es un fan que no tiene cura, seguro disfrutará de las bondades de Cholufan, el traje para seguir a todos los famosos. La infaltable pincha del fan con el nombre de su ídolo. Pero si usted cambia de héroe, también la pincha lo hace. Fue a un show y se largó a llover. Acá tiene su solución. La bandera con la cara de su ídolo se transforma en un toldo que lo protege. No es lo mismo ir a un recital rolinga que a un festival metalero. Nada lo puede detener. Con apretar un solo botón está listo para ambos eventos. El Cholufan incluye el cartel indispensable para que su ídolo se sienta alentado y amado. Pero, ¿cuál es el botín más preciado de un fan? Sí, el autógrafo. Por eso tenemos la solución. El cartel se transforma en una hermosa lapicera y un bloc de hojas para que usted pueda perseguir y cazar a sus famosos. ¿Es usted un reconocido fanático de los deportes? No importa cuál sea el que usted practique, Cholufan viene con una gama de posibilidades increíbles. Si le agrega a la aplicación Pasatiempo Fan, usted podrá cocinar mientras prepara su auto de carrera y recorre la escritura del gran Jorge Luis. Y si usted es fanático de algo que no se nos ocurrió, no hay problema. Nos envía una sugerencia y enseguida crea una extensión. Novedad exclusiva. No se pierdan Cholufan Hobbies y Deportes. Mi nombre es Fabián Fernández. Tengo un comercio que me dedico a la reparación de estereos y alarmas. Y mi fanatismo es el aeromodelismo. Es un hobby que hago desde los 10 años. Tengo 45 años, así que tengo 35 de hobby. Cuando tengo un momento libre entre un trabajo y otro, aprovecho para agarrar un pedacito de madera, lijar, cortar, pegar, medir. Viene un cliente, soltás todo, volvés a tu actividad de trabajo y cuando ni bien se va y estás con ganas, seguís trabajando, haciendo el modelo y bueno, pegando y encestándote los dedos. Uy, acá está el pelusa. Sí, sí, falta, pero nada ya. Lo había puesto con lubricante, ya aflojó, así que... La verdad que por ser un rejunte quedó lindo, ¿eh? Sí, porque aparte era todo lo que iba encontrando se iba reciclando para esto. Madera que encontré en la calle, rayos de bicicleta, pedazo de madera de cajón. Roberto, que es un tipo que sabe mucho del tema y es un tipo muy didáctico para esto. Y aparte, bueno, obviamente es un gran amigo y cuando puede te tiene una manito, ¿no? ¿Probaste los controles? Sí, ya le cargué la pila, ahora ya los pruebo. Ya le puse todo el mando a full. Vamos a ver si podemos hacer alguna probacita y todo de paso. El pelusa. Es un modelo que está apuntado a divertirse. Es muy fácil de volar, es muy dócil, te permite hacer maniobras como vuelos a baja velocidad y no es un avión caro con muchas horas de trabajo, sino que te permite ser un poco más laxo en el vuelo y arriesgar un poquito más. Cuando el avión está en vuelo uno siente una sensación rara porque es algo que uno hizo y lo toca en el piso y de repente está en un medio que no es el común para nosotros, está en el aire. Sentís como que te pasás a ese medio. Viene Pirueta. Bien, hace lupi y todo. Sí, la verdad, anda fenómeno. ¿Vamos a una pasadita a baja altura? A ver, dale una pasadita a baja altura, vea. Hay que pegar una finedita, si vamos a aterrizarlo porque hay que tirar el motor y ya está. Pero huele a fenómeno. La parte también que es muy interesante del hobby es la parte social, o sea, uno se junta en clubes donde tenés gente con la misma afinidad y está tan fanático como uno en la misma actividad. Y bueno, nos prestamos modelos, nos hacemos charlas sobre perfiles de aviones, técnicas de la segunda guerra mundial de aviones, de motores y sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con la actividad. ¿Qué desordenado que es con sus libros, Maxi? ¿Qué es un libro de pintura? ¿Qué? No lo puedo creer, te seguiré por siempre. ¿A quién? ¿Quién le hizo ratita? No me están engañando. Soy Andrea. Bienvenidos a mi mundo. O a lo que quiera de mi mundo. No, es que no puedo, no, por teléfono no puedo, necesito acá en la compu. Fíjate en alguna carpeta que tenga un nombre que te haga ruido. Si lo quieren ocultar, lo hacen pasar como algo común. Bueno, estoy buscando. Carpetas, a ver. Hay una de fútbol, vacaciones, pesca e impuestos. ¿Impuestos? ¿Desde cuándo Maxi guarda los impuestos? Entra ahí. Son muy genia vos, pero me da miedo. Mirá si encuentro lo que no quiero ver. ¿Qué puede haber en la carpeta de impuestos que no sean impuestos? Amiga, da miedo, pero es denegadora no aceptar la realidad. Junta coraje y cliqueá. Bueno. Tenías razón, Carla, sos una bruja. Son fotos con nombres raros. No sé qué hacer. No, no, no lo quiero ver, no lo quiero ver. No me puede engañar mi Maxi. Dale, abrilas. Sé valiente. Ok, la voy a abrir. Ay, me muero. No lo puedo creer. ¿Qué? ¿Qué hacen, bata? ¡Ah! No lo puedo creer. ¡Le está cantando encima! Ay, por favor. ¿Qué es esta fiesta? ¿Qué viste? ¿Qué hay? No lo puedo creer. Los rulos de Maxi. Es un fan. Obvio que no me engañaba. Es Maxi. Es fan de Lía Cruset, Carla. Mi novio es fan de Lía Cruset. Mirá lo que te mando. No lo puedo creer. Ese es Maxi. ¿Y qué vas a hacer? No, no, pero esto no va a quedar así, Carla, ¿eh? No. No, además, ¿qué tiene Lía que no tenga yo? Después contame cómo te fue. Fan de Lía Cruset. Pero, mire que llegó. Llegó, Maxi. Al ritmo de esta cumbia, la güera está bailando. Ay, qué sabroso baila. Está bailando. Qué sabrosura. Ay, que mueve la cintura. ¿A quién vas a seguir por siempre ahora, Maxi? A vos, ratita. ¿Y qué tiene Lía que no tenga yo? Nada. Ah. Cate vosotras. Siento campanitas muy adentro de mi corazón. En tus manos tengo yo. El cielo, en tus brazos el calor. Del sol, en tus ojos tengo luz. De luna y en tus lágrimas, tabor. Hola a todos. Hoy vamos a salir a cazar famosos. No cazar como la gente tan mala que caza animales, sino tener algo de ellos. Tampoco te digo un autógrafo porque están súper out, súper de modé. Digo cazar una selfie con ellos. Así después los podés taggear, guiaste, etiquetar o arrobarlos, mencionarlos y quizás hasta te retuitean. Así que, famosos argentinos, ojo, porque hoy vamos a salir con las amigas de Rosie Rose, que soy yo, a cazar selfies. Qué mega miau. No puedo creer todas las fotos que me mandaron. Por favor, él es solo famoso en Twitter. Tiene 12.000 followers, pero no hizo nada para merecérselos. Es tan lindo en persona como Dale en la tele. Ay, pobre famoso. Si esta foto sale a la luz, se muere. Ay, pero esta famosa está casi desnuda. Qué vergüenza. No, pero este no es famoso. No hizo nada para ser famoso. No merece ser famoso. No puedo creer, pero se operó todo. Por lo linda que es la belleza natural. No puedo creer cómo consiguió una foto con él. Y lo mencionó y él la retuiteó. La odio. Guau, no, pero esta foto compromete mucho al famoso. Qué genia sería mi amiga si fuera paparazzi. Ay, no lo puedo creer. Estoy hashtag muy triste. Se fue a internet. No sé qué pasó. Me dijeron que era 6G. Pero bueno, este espacio va creciendo cada vez más. Ya tenemos 37 followers y tres nos bloquearon. Eso es algo. Ahora les voy a mostrar saludos que nos mandaron famosos de verdad. Pero famosos en serio. Esos que lograron ser trending topic. Hola, soy Federico Cirrón y quería saludar a Rosy Rose. Y felicitarla por su sitio. Es realmente increíble. Un beso. Basta. Hola, Rosy Rose. Soy Fermetil y te mando este beso gigante. Te felicito por tu sitio. Genia. Rosy, este es un mensaje para vos. Te quiero felicitar mucho por el sitio que tenés. Y te deseo lo mejor siempre. Bueno, quería mandarle un saludo muy grande a Rosy Rose. Soy Juan Barraza, reconocido babysitter de este país. Y dejarle un beso. Y dejarle un beso, por supuesto, felicitarla por el sitio. Desearle más éxitos y recordarle que tienen que venir a ver el espectáculo Barullo. Porque de ellos depende enteramente nuestra vista. Un abrazo grande. Hola, soy Lola Bertet. Y le quiero mandar un beso enorme, enorme, enorme a Rosy Rosy. Y felicitarla por el sitio que tiene. Muchos éxitos. Te lo mereces genial. Hola, Rosy Rose. Te felicito por tu sitio. Sos lo más. Te mando muchos besos. Este es un videito de saludos para Rosy Rose. Yo soy Karina K. Estoy enclaustrada ahora. Soy una monja consagrada. Y estoy en el convento de Santa Rosa. Y desde acá te deseo lo mejor para tu sitio web. Rosy Rose, me encanta. Mirá, te voy a regalar este rosario. Rosy, te mando un beso enorme. Te quiero. Vale, un besito para Rosy. Gracias, gracias, gracias a todos. Joder, es absolutamente mega miau la cantidad de saludos que me mandaron. Algunos no sabían mi nombre. Qué pena, unfollow. Algunos me dijeron cosas feas. Mmm, vlog. Algunos me mandaron a estudiar. Nunca más los voy a retuitear. Lo importante, no es ni siquiera que hablen bien o mal de una. Lo importante es que hablen. Que te retuiteen, obvio. No. ¿No te contaron las cajas que están ahí para poner los libros y todo? Ay, pero yo los voy a matar. Estamos preparando el Star Wars Reads Day, el primero que se hacen posadas, algunos inconvenientes, pero son típicos de la organización de cualquier evento, así que estamos como locos. Mi nombre es Diego Mauricio Zaquier, los invito a vivir esto con nosotros. ¿Qué haces, Agustín? Bienvenido. ¿Te viajes? Bien, bien, tranquilo. ¿Qué vino? ¿Un traje de Jedi? Dos trajes de Jedi. Bien, hoy contamos con la presencia de Agustín Vera, que vino de Buenos Aires, es uno de los Jedi que vino a compartir con nosotros. Bueno, estamos acomodados todos, así que acomodad tranquilo. Dale, fantástico. La actividad que tenemos para el Star Wars Reads Day es el programa de radio en vivo. ¿Luis consiguió la ficha? Está en eso, estamos, creo, ahí, sí, perfecto. Bien. Se van solucionando, surgen a veces esas cosas a último momento, pero bueno, se puede esperar que las fuerzas nos acompañen. Exactamente. Una ficha faltaba, pero ahora estamos, ahora podemos arrancar. Por fin te tenemos como invitado. Muchas gracias. Hace un año estamos queriendo... Siempre se cortaba por algo. Aquí va ese eco, me copian. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo han pasado la semana? ¿Cómo han estado? Estamos inaugurando de esta manera el Star Wars Reads Day, la primera vez que lo hacemos en la ciudad de Posadas. Agustín pertenece a lo que es la Rebel Legion o la Legión Rebelde en Buenos Aires. Para ser miembro de la Legión Rebelde, tenés que tener la ropa de Jedi aprobada por la Legión Rebelde porque tiene que ser el cálculo de las películas. Y él trajo su sable de luz, que es el sueño de todo coleccionista. Perdón, no se pierdan esa cara. ¿Es un Master Replicas? Este es el sable de Luke de Episodio 4. Claro. Es el que le entrega... Obi-Wan. Obi-Wan a Luke. Yo quiero que un tipo tenga un paro cardíaco. Edo, vení. Te juro que tengo escalofrío. Juro estoy temblando. ¿Sonrisa? Me ríe, cerdo. Mirá, ya tenés un sable de luz también. ¿Vamos a leer? Dale, vamos a leer. Quiero saber una cosa. ¿Quién se anima a leer con nosotros? Yo. ¿Está? Venga, vamos todos juntos. Vengan para acá. El libro se llama El extraño caso de Yoda Origami. ¿Conocen? ¿No? ¿Quieren escuchar? Sí. ¿Se sientan? Dale. El 80% de la colección la compré en Posadas. Y la gente por ahí me pregunta, ¿y dónde conseguiste en Posadas? Y yo le digo siempre, mirá, el tipo que es fanático de los fierros pasa por una revistadía y identifica perfectamente cuáles son las revistas de autos. Uno tiene grabado en la retina el logotipo de Star Wars y te juro que vas a pasar por una revistería. Van a haber 20.000 y va a haber una sola de Star Wars y la vas a reconocer. Es así nomás. Hay algo que nos impulsa a todos los fanáticos y es el común denominador de todos los amantes de una actividad. Uno puede cambiar muchas cosas, pero de pasión es muy difícil. Condesa, ¿el protocolo es un trabajo? No, señor. Condesa, ¿a ti te gusta el protocolo? No, señor. ¿Qué te pasa, Condesa, con el protocolo? Eh, yo soy fanática del protocolo. Un fanatismo bien sano. Un fanatismo para vivir una vida como corresponde. Y de eso vamos a hablar hoy. Fanatismos fanáticos. Ser fanático es ser una persona con pasión, con hidalguía. Pero nunca debe uno tener un exceso de algo, porque la felicidad se encuentra en los puntos medios. Lo mismo que el protocolo, siempre a los puntos medios. Por eso hoy vamos a versar sobre el tema de los fanáticos. Nos llegan distintas preguntas. Afortunadamente, una pregunta nos dice, ¿cómo debemos lograr su atención para pedirles un autógrafo? Es una pregunta que suelen hacer muchísimo la gente. Lo principal es captar la atención intempestivamente. Si, por ejemplo, se cruza Britney Spears, por ejemplo, por la calle. Uno le hace rápidamente con un aplauso, capta la atención de Britney. Y inmediatamente uno está habilitado a ir a pedirle un autógrafo o una foto o un algo. También hay otras técnicas de la escuela más sajona que tienen que ver con captar la atención con un movimiento unívoco de un objeto. Y un buen movimiento es, si viene cruzando, por ejemplo, el chaqueño para la vecina, uno hace... Y entonces inmediatamente capta la atención del chaqueño y uno está habilitado a decirle, chaqueño, por favor, dispénseme con un autógrafo o una dedicatoria o lo que le quiera pedir al chaqueño para la vecina. Siguiente pregunta, ¿debemos dictarles el contenido de la dedicatoria? Bueno, esto es una locura. Directamente, si hubiese un pozo, yo me arrojo. Porque, ¿cómo uno va a dictarle a la persona que uno admira qué decirle? Es como decirle al ser amado qué ojos tiene que tener o qué sonrisa tiene que hacer. Uno lo que hace es, se acerca con una libretica que debe estar hecha de madera, una madera bien firme y robusta, como esta que es de madera de Ketsniteck, que es un árbol que creció en 1412 y nunca más. Y se le acerca uno con el libretín y le pide, por favor, señor Kant, me firme un autógrafo, sí, cómo no, o una dedicatoria y lo que fuere. Bien, entonces está respondida esta pregunta. Por favor, a ver, ¿cuál es la otra pregunta? ¿Foto o video con famosos? Ah, qué pregunta, ¿eh? ¿Foto o video? Habitualmente, yo lo que recomiendo es la foto. Porque el video después es una cosa que uno dice, ¿por qué yo hice esto? La foto tiene que ser concreta. Uno se le acerca con un elemento moderno como este. Y es conveniente que la foto uno no salga sonriendo. Porque la sonrisa es una porquería en general. Puede uno tener una porquería en uno de los dientes y la foto se ve arruinada. Entonces la foto siempre debe ser de esa manera. Así. Como en los cuadros del siglo X, ¿ustedes adhieron alguna vez, por ejemplo, a un rey o a un príncipe sonreír? Nunca jamás, porque no es de buen protocolo. Entonces uno se coloca a cierta distancia, ¿sí? Nunca debe el mentón estar por debajo de la muñeca, porque eso es mal protocolo. Siempre el mentón por arriba de la muñeca y ahí, supongamos que aquí está el mirado, y ahí recién uno puede tomar la foto. Bueno, espero que haya sido de mayor utilidad y espero que ahora sean mejores personas. Los quiero mucho y hasta siempre. Personalmente pienso que las fanáticas más hermosas del país son las nenas de Sandro. Un emblema del cholulismo. La fan que lo dio todo por su ídolo. La cátedra de cómo ser una verdadera fanática. Así que no me vengan con que son fans de Star Wars o con cosas que están de moda. Fanática es la que le siguió tirando el calzón a su ídolo otoño, invierno o primavera. Bancando la evolución del mismo. Porque ser fan se lleva en el corazón. Donde espero lleves a nuestro programa y cada vez seamos más de nuestro lado. Y hay comportamientos muy extraños, como regalos millonarios o los que se mudan a la casa de la... No tienen un cosito si se cortan. ¡Genial! ¡Eso es el genio! De luna y en tus lágrimas favor, del mar en tu boca y un panal, de mieles en el viento escucho ya. ¡Aaah! Muchos himchinhos que a mí me 선택an. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Mácila! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.